¿Qué tal aventureros? En el día de hoy estaremos viendo los últimos TikTok de Yolo Aventura La verdad que están bastante interesantes y picantes Aparte que hay nuevos TikToks románticos de Yoloriana ¿Te gustaría que Yoloriana sea real este 2022? Comenta ahí abajo tu opinión Suscríbete al canal para no perderte ninguna información de Yolo Aventura Deja tu buen like Ahora sí, los dejo con el video Que bajes te digo, niña, pareces orangutana y colgada Orangutana tu tía Y no me voy a bajar Mi amigo, me morí, amigo, amigo Me morí, no Era una broma Muy divertido, pero ¿sabes qué sería divertido? Que tú y yo nos besáramos, a ver Orangutana y colgada Orangutana tu tía Y no me voy a bajar ¿Ah no? Orangutana tu tía Y no me voy a bajar Ay perdón, me te confundí con un pedazo de caca Ay no te preocupes amiga Los accidentes pasan Porque brinco, brinco, brinco Y allá voy yo Y allá voy a bajar Y allá voy a bajar Y allá voy a bajar Y allá voy a bajar